I don't worry, I tell you, I'm a man who believe that I died 20 years ago And I live like a man who is dead already I have no fear whatsoever of anybody or anything Damn, yo no me esperaba esto De tantos dolores, en la familia y los amores Pa' escribirte esta se combinan mis dolores Perdona vieja por no ir con los míos a verte Te fuiste de sorpresa y ni en la caja puedo verte Me llamabas, tú me llamabas y yo pichaba De tantos dolores del pasado que me atan Fuiste una mujer bien fuerte y no lo niego Uno a veces piensa que en la vida todo es un juego Me diste vida, me nombraste bebo Hay algunas cosas que no se compran con el dinero El dolor es tan grande que yo caigo al piso Recordando tu sonrisa, tus ojos y ese pelo rizo Tú lo que querías era verme y abrazar mis hijos El amor de madre es súper grande, ahora me fijo Que yo quería lo mismo y estar contigo Pero, ahora es muy tarde Pero, ahora es muy tarde Algunas veces mami me siento como un cobarde Te amo con todo mi corazón Esto es algo fuerte, una sensación Es mi cuerpo que controla toda la presión Damn No ha sido fácil Perdí a Nolo Y ahora te perdí a ti Pero mis hijas Mirando mis hijas Te veré Te veré por los ojos de mis hijas Porque te fuiste, vieja regresa Escribiendo esta carta lleno de tristeza Mis lágrimas brotan encima de la mesa Si tuviera un deseo, mami regresa Porque tú te fuiste, vieja regresa Escribiendo esta carta lleno de tristeza Mis lágrimas brotan encima de la mesa Si tuviera un deseo, mami regresa Damn Damn Yo no me esperaba esto Esto es un dolor Muy grande Yeah Yo no le deseo esto Ni a mi peor enemigo Te amo madre Te amo mamá Damn Pero sé Pero sé Que te recordaré siempre 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 te recordaré, vieja No voy a ser el mismo Pero quiero que sepas que Que siempre te amé Siempre estuviste en mi mente Siempre, vieja Siempre estuviste en mi mente 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 Siempre estuviste en mi mente